Tiene que ver con la estabilidad y la seguridad y la responsabilidad ¿Cómo es esto? Becken murió Becken murió y a mí me da bola Pone Handecorrea 2 Ay, ay, ay Problemas en qué? Problemas en casa Becken Problemas en el paraíso Becken Una preguntita Terminó el partido Sí, 4-4 Qué desastre Ganó, ganó unión 7-6 7-6 Ah, 4-4 ¿Cuál dice a tu madre, boludo? ¿Se presentan, amigo? ¿Pero se presentan? ¿Los Inercegui? ¿Eso es un desastre? Es un desastre porque yo me iba a ayudar así Igual, igual, mandale, mandale por la duda Bro, morata, morata, bro ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no No, no, no ¿Está vengan perdiendo hoy? Sí, no Apenas tenía partido le mandó mensaje No, no, me hackearon, me hackearon Me hackearon Me hackearon No, no, no Me hackearon Es franco, es franco Si salís a comer a algún lugar Y te sobra comida ¿La dejás o la pedís para ayudar? Primero que nada, gordita Me la pongo en tu hermana Segundo Eh, no Seguro ¿La ha llevado? Eh, seguro Y sí, porque la apagaste Sí, sí, boludo Pero por qué no Aparte para picar después ¿Qué te lo hace? Entonces dejá ignorarme Uh, te están apurando, negro Corta, corta Te van apurando ¿Qué onda? ¿No le miraste los stocks a mí? Dale, ve que Ah, no Este ya se lo vio, seguro Leal, leal no duerme Ah, a ver Bro, morata Adiós ¿Sabes? No, no No, no Ah, no No, no Ah, no Ah, no ¿Tú estás dispensando? Ah, ¿No sé adiós ¿No querés ignorarme? O tal Decía mirad Decía mirad que le di a Tizi Uy, me mando mensaje Repote la historia Morata, ¿eh? No, ahí te seguí. No, no, no. Es que volé con los pibes. No, 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 no. ¿Chequeado Morata? No. Chequeado. No. No. Ay, que esquilo. Morata, no sabes a donde te metiste, ¿no? Morata. No, 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 no. Es pelado y elazo. Chequea por las dudas si es posta. Si es posta, arrancamos con la matanza. Arrancamos con la matanza. Ya, la gata, pinto, por. No. No, no, eso es una banda. ¿Cómo llamás el otro? No. No. Te tenés que fijar el... Te tenés que fijar el Instagram. ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! Che, grita los goles, manga de estúpido. ¿Qué onda Richmon ganó? No sé qué partido jugó. ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Qué brazo Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¿Sabes como se celebra esto? ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Sí! ¡Corté la pipa! ¡No! Amigo... Estuve... ¡Ah arranca nomás el partido! Ay no, amigo. Todas las melipides ahí... Amigo con el iPhone... ...ay posando, amigo. Amigo, para la cámara... ...vama. Amigo, estuve hablando, estuve muteado todo el partido, el anterior. No boludo, no estuviste muteado, si se escucha todo. No, si, vos me escuchas porque estás mutisco. En la transmisión, no me digas que llegiste. En la transmisión estaba desmuteado, con razón que antes me decías dejá de ignorarme. Nooo, si ya no me escuchas. Nooo, no me escuchas. Que le que nos perdimos partido el año. Que bueno, becken es así. Amigo, estuve todo muteado, gracias por avisarme. No, que boludo. No estamos acá todos re deseados con el partido, no nos dimos cuenta en ese taller. Pero es así, donde uno ve la debilidad es la oportunidad. No, pero en que hablamos boludo, eh. Gracias Dokkaboso, gracias Dokkaboso. Chulitska, DP, EKZ y Kress en el conjunto. ¿Dónde está Koso? ¿Dónde está el chat acá? Ah, acá está. A ver con el otro. Bueno, Carlos, entonces no era que no me quería, dice. Viste, bueno. Nati no era. No era que no. No, no me digas. Ah, loco. Ah, ya está. Villafrete, Iñarizaki. Se están esperando ahora que ya arrancó el partido. KR no conozco. A nadie. Zanetti. KRK, Matek. Más solo el número que conozco. Y Pan para Pancho. En el conjunto de Villafrete. Kress, DP, EKZ. Y Kress, DP, EKZ. Golazo. Tres más de frontal. Ahora EKZ. Golazo de EKZ. ¿Pero te tira un datito? ¿Te tira un dato? A ver, no sé qué va a ser así. EKZ hace dos días dijo, no juego más. Me retiro. Pero EKZ boludo, es un tipo de futsal. Siempre tiene dado. Kress, DP. Kress a la cosa. El jugador de Villafrete, EKZ. Juego para Pancho ahora. Espera. Lo deja venir. Abre para la derecha con KRK. Rebota más la pelota. Por eso, ahora das el DP lateral. Churiski ahora que entraba. KRK. DP. KRK que entraba. EKZ le quiso para la primera. No le salió. EKZ. DP. Paso de la devolución. EKZ. De gol. No. 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 Para Pancho, Vete inicio. Mátex la tiraba lejos. Ganaba metros. Gran jugada los muchachos que hay de Izaki. Que están blanco y negro. Y. Eh. Eh. Celeste Blanco. Los jugadores de Villafrete. Kress. Lo usa Mátex con la pelota. Kress ahora. Los dos equipos son de equipo de amigos. Por si los dos. Porque amistades de hacer los putos. Para lo que yo no. Van para Pancho. Van para Pancho. Es mi hermano de Kress. Si. Kress. Para recoger esa pelota. Kress. Y ahora con DP. Eh. Ah. Le va a devolver la pelota de DP para que DP. No. Estaba atento. Pan para Pancho. Te moro una banda. DP. Ahora la deja venir. La arrastra. DP. Con Kress. Pases frotales. Dos tiempos. Kasseta. Le manda al lateral. Lucas. Kasseta. Con Yurija. Digame Franny. Escucha. Cuando tengo tiempo mirá Whatsapp. Opa. Opa. Que paso ahí. Opa. Mirá Whatsapp. Sabia. Amor. Bebe. Mirá. Con Yurija. Con Yurija. La usa K-RK. Tira del centro. Amigo re grande. Quien es? Eh. Como que la tiene re grande. Eh. Como que la tiene re grande. Pa para Pancho. Pa para Pancho. Yurija. Que va a recoger. Para el arco. Pa para Pancho. Que se re dime. Para excelente. Y la etapa. El remate. El jugador de Iñori Saki. El caseta. Que usa a K-RK. Y ahora Yurija. Con el caseta. Ahora con DP. No fue preciso. Por eso. El arquero. Que se recorre toda la línea. El arquero. Que está casi en el córner. Con DP. Ahora. Lo hace mal. Te acordás que no parás de salir. No. No. Eh. 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 Ah Then. Eh. Cuando cruce. Nah si. Eh. Eh. Pero él mezcló. Esa la esencia. No quería perder rab أنا. Correa un laddo. Mátx. Pero el torneo. Esa la falta. Siga avanzando. Esa la haca. correa una banda del jugador de villafrete, ahora con Julica, Kress va a abrir para EKZ y va a perder tu primera Kress ahora EKZ, vamos a hacer el jueguito Matex se correa más que Mendieta, si pero Matex no tiene dos medallas EKZ, un gran pase de Kress, el arquero, y Trava ahora, sigue con esa misma intensidad, Jundiñar Isaac quiere ganar por diferencia, después que recoge el pase, no fue para nadie, por eso llega tarde Kress le va a pasar para Iñucurizca, Kress ahora va a tirar el centro, quiere filtrar bien atento a KRK, Kress ahora que recoge Kress, lo deja venir a Zanetti, Trava excelente, el defensor de Villafrete, y ahora el lateral es para el cocoto de Villafrete el cocoto de Villafrete, que por ahora está desorientado en la cancha está viendo un partido intenso igual, porque no es que le vaya muy bien jugando en la contra pero la verdad que marca bien, va con la DK, y capaz que en alguna contra, que Kress es muy adelantado, lo invoca ¿Kress Paul? Kress Walker se dice, bueno, ¿qué pasa? ¿crees que tengo mala mujer? y me rompa Kress Walker ¿crees que la seguís a mi mujer? nooo no, no volvamos partido, muchachos hay que hacer esta que juega con Kress eh, muchacho, me voy Kress Walker hay que hacer esta que ahora en el adelante de Zanetti jugaba con Martek, que tenia la presentación de las primeras para Carreazo era porra de grafica la jugada si salia pero estaba bastante lejos era la boneada de careca exactamente 2 a 0 el partido 5 minutos ah amigo esta re lento recién ahora en 5 minutos de primer tiempo esta ganando 2 a 0 el conjunto de Iñorizaki que en el grupo no tengo idea como más creo que va bien no? Iñorizaki 6 puntos Iñorizaki en este resultado se va a 6 puntos Iñorizaki se va a 6 puntos si gana este partido lo hizo Iñorizaki en el primer palo que esperaba del centro de arquero dos formas complicadas de era porque pudo hacer lo que quiera se tomó todo el tiempo del mundo y Iñorizaki puso el 3 a 0 en el primer tiempo que va a tirar el pase ahora para KRK excelente pan para Mancho que sale a cortar KRK ahora DP va a jugar para abajo con Iñorizaki no? hace pase para arriba para KZ ufff muy bueno bueno parece que va a terminar va a terminar ahora un gol más se termina gol de Iñorizaki gran pase de KZ que 20 segundos antes habían hecho el tercero ahora hicieron el cuarto lateral ahora nuevamente para Iñorizaki ahí no creo que quede mucha duda que esto va a terminar antes del primer tiempo que es que recoge esa pelota participativo de la arquera de Iñorizaki de los otakus Mendy una pausa perdón amigo un saludo para Romy mi chocolatito con almendras te amo con asensito de parte de KZ chocolatito con almendras me mueve eba y bueno un saludo para KZ mi zamballón con almendras te amo F 1 f 1 Un Hst F 1 F 1 Luce de Leche y Granizada 1. T viendo el punto lanco Gracias por el comentario Blog Luce de Leche y Granizada Y sino tenemos mente granizada Pero es muy polemica H 1 P этero para atrás matex y colabora el delantero y no lo tocó en todo el perdido yurika con el caseta para crees hacer lo que quiere mucho desafortunada pero con el arco para la línea con el 68 recogerá mente caseta pero la usa salet y sigo en el público punto de rey de nalizaki el caseta de crees está esperando en su arco el caseta ahora avanza con la pelota la arrastra la lleva a la pizza el 19 con yurika y ahora con despegue se le deja pasar la caseta el pase que no fue para nadie por eso el arquero de villafrete nuevamente que coge esa pelota filtrada cuando hay pausa de pom para pancho el subcapitante y pupe cuál es tu sabor favorito? pistacho ¿pistacho? ¿pistacho? ¿pistazo? al ermitano pero es una agarrada vale ¿cuál es tu gusto favorito en Murata? se lo dije mucho ¿cuál es tu personalizado si no me ha enteronizado? soy desastre eh hoeteronizado iiiiiiii bueno pero ella sí se la come ¿te la comest皆? El co-e-t, claro... Al de ref e-t. Al de ref e-t. Al de ref e-t. Al de ref e-t. El que se come, al de ref e-t. Fieken, Fieken, Fieke. Es eso lo sabe. Comparta, completa. Al de ref e-t. Al el en trí-fico, no lo como. Maticx, no puedo tirar el centro. Ahí corre, what the fuck? Ganó un correr, Maticx, pensé que se había bugeado. Maticx, el centro, va para Dolan que acaba de entrar. Vuelve a Borsaretti... ¡Joder! Tocan la pelota, igualmente Matta x. Igualmente, matex. Si, no entendí. ¡Landuki! Habla cerca si querés que te escuche, porque estás a 5 kilómetros, boludo. La cucha de tu madre, el gusto favorito, te pregunté 5S ya, porro. ¡Vainilla! ¡Noooo! ¡Ja, ja! El tipo más simple del mundo. ¡Vainilla! ¡Qué tuña! ¡Fino, dame una felicidad! Bueno... ¿A qué se puede decir? ¿Te digo un gusto más extravagante? ¿Qué haces? Para tomar helado de vainilla, boludo, comprate lo que son esos, los de 3 colores, frutilla, chocolate... ¡Golazo! 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 ¡Oh! ¡El pan para concho que se la pisaron excelente, pero la pudo sacar afuera y ganó el saque. ¡Argo! Fue una crema americana entonces, amigo. Se desquitó. ¡Eh! ¿CREMA AMERICANA? No, no, no. ¡El torrado, amigo! ¿Por qué querés decir el torrado? ¡Un crack en yogura antes de tomar helado, boludo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Y gusto del helado? ¿Que hateen? ¿Lo quedó bien? ¡Argo! ¿Cuál es tu gusto del helado? ¡El 1, boludo! ¡El 1! ¡Vos sos gordo puto como yo, dale! Vos tenés que tener uno bien grosso, seguro. ¿De quién? ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo y San Bayón! ¡Uh! ¡Casi crece! Le correo en el arco, amigo, pobre crece. ¡SANBARO! ¡SANGELARCO! ¡Este ve que se la está tomando re personal, amigo! Es re tóxico, te pongo que si más fue, se fijó, listo. EKAZ, DP, se termina. No, se fijó, listo. No, se fijó, se fijó, se fijó. EKAZ, lo terminan. EKAZ, DP, recoge, va a jugar el centro de DP, se termina acá. ¡CREEEE! ¡MATEX! ¡JALFUETE! ¿¡ STE SUI?! ¡TE SUITTE! ¡GAZ, Ahora sigue avanzando El pase para DP Después el centro Ahora como se puede retroceder Un muchacho de Villa frente DP en el vértice del área 28 segundos Van a quedar últimos 20 segundos de partido KRK Ahora lo tiene que encontrar a Matex Matex se pone atrás de los centrales No tiene pase de su compañero KRK se va a terminar 3 segundos y termina el primer tiempo Yo pensé que se terminó ante el primero Digo el segundo Eka acepta Ahora sobre la línea Se va y termina Schultz que ha quedado Quiero tirar el centro para CRK Pero hasta ahora Dolan el pase para Digo el pase que no fue preciso Pan para Pancho bien parado Dolan ahora se va y termina Matex Avanza Se va a tener en primer tiempo Matex Se pasa para ahora Que se le pega fuerte el gol Dolan No, no hay gol 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 Eh, Becken ¿Te puedo decir mi gusto favorito? Eh, ya te lo dije amigo No, el mío El mío, el mío Ah, no, no me interesa Uy, el gato No vemos, bro Me cierra de mar No, dale, gato Si fue, a mí me... A Reggie No, 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 no me interesa De pegar Uy, no, 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 no me interesa De pegar Crema de almendras Lo mío Termino ¿Crema qué? Crema de almendras ¿El gusto para hombre, no? Ah, boludo Nunca probaste crema de almendras No es lo que fue No, 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 no Eh, 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 pude panko Las almendras son bastante buenas Para mí Crema de almendras Que está buena No, pero es muy bueno el gusto Igual lo vi en muy pocos lugares Por razón, ¿no? Che, y a nadie le gusta No, no, mirá Morata No, no, tengo varias vaquitas Pero las fotos las subí a mejores amigos Si querés verlas te meto No hay drama No Dale, dale Dale No No No, no, no Ay, que bueno Los pibes estamos acá siempre No, igual No, igual no te pongas así Después el Luka sabe que cosas Si, que cosas No subo nada No, no, no Tienes que iconizar, boludo Ya hay parejas ahí Boludo, boludo Dale Luka Pone la adherida, no le explico ¿Para dónde pateo yo? Che, alguien me pasa el Discord de Lucía Por favor Yo tengo el isquete, sirve Que onda desaparecida Eh, yo tengo el isquete, sirve Olvidatura Boludo, me hizo reflejar allá, boludo Chama mi hermano Mi novia juega Hatz, es por ahí, no? Si, ese amigo ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo traía? ¿Cómo traía su hija? ¿Cómo es el nombre del juego para organizar un amistoso? Epa ¿Ese es el que va? ¿Ese es el que va? Si, mi hermano me encanta ¿Para? Pará ¿Quién le generó cosas? Este mes se viene Kande jugando en Hatz Y este mes se viene Kande Y Zagal es jugando en Hatz Uh, la traigo loot Si, si, como rata Le traigo loot Los bloqueamos No se donde, pero te lo dupleamos Te felicita, amigo Hacemos duples a Kande? וhoh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te pongas así mile Te conozco de que era Che Vos sabés que no ¿Qué pasa? ¿A ver para donde me mandan? ¿Hay ofertas? ¿Por Kande? Yo le pongo Zoot Venite al lobo 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 A Zoot A Insta Perro Insta Esta compartiendo Grupo con Intranfram Porque esta tercero Pero tenemos un partido menos Porro Encima entra el Frankfurt ganó por destre Amigo El perrito que tiene problema Te viste ahí esta perro Lo quieren jugar Maradona No es mi culpa Yo no le puse el nombre al equipo Alto problema tiene que Que su team Insta Insta Le tienes miedo a Austin Maradona Es mas Ni siquiera confirmamos Te puedo decir que No vale ¿A Austin es tu equipo? Si, Austin es mio Si no, todavia no Por razón miramos Que paso Que paso Que paso Pero mirá el grupo Mirá el grupo De Santaferra Juntos 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 Noticia ¿Que? Juntos És mi equipo El mas grande de la historia de Argentina Sí Veno con artistas ¡Ahhh! ¡Extra el jude! ¡Lumaricic! ¡Emelek! ¡Salud! 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 La única copa que ganó en... ...el 87 Sud es una que jugaba West Armenia, boludo ¡Luca! Lo que te mandé, ¿cómo se llama? ¿Quién? No, lo que te mandé yo Está re... Está re del problema Tengo una foto que te mandé ¿Qué tiene? ¡Epa! ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¡Hola, mi amor! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Cómo estás, Oscar? ¡Ay, mi amor! Díganle a mi chico que me llame y me dé las buenas noches ¡Ay, te llamo! No pasa nada ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No me agrega a mejores amigos ¿Cómo? ¡Uff! El chico ese no me agrega a mejores amigos ¡Naaaa! ¡Vala! ¡Ahí está! ¡Agrégala, morata! ¡Agrégala! 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 La barra ya le dijo que no ¡Agrégala! 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 ¡Tizzy! ¿Por qué lo dejaste de seguir? ¡Tizzy! Por favor, lo tenés dominado Seguro que agarraste mi chico ¡Eh! ¡33! ¡Beken es un pobre escoder cualquiera, boluda! ¡Es que se desprende! ¡Eh! ¡Pará, bolud! ¡Ahí tenés! ¡Beken, Beken! ¿Me podés decir host, por favor, Beken? ¡Eh! ¡Jajaja...! ¡WA! ¡Aga le da! ¡Jajaja! Se sabe de todo Se sabe hasta la jerga, boludo ¡Jajaja! Che, pero avísale donde se está metiendo, acá hay conflicto Preguntale quién es Romy, como dijo No, pero ese es CRE, no sé, para qué me dijo... No, yo no sé, yo no sé, yo no sé No, 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 no te acabas No me queme No me queme No me queme Yo no vi que ningún CRE haya dicho algo No me queme No me queme No me queme No me queme, de verdad Bueno, escucha... Tanto que preguntás por Lucía Este vez arranco a jugar yo Y en el equipo, no con tu equipo El equipo que más contra te haga Nooo Nooo ¿Vilar de hoy? No, Vilar de hoy no No, Vilar de hoy, va venía LUT, papá Voli Mari, voli Mari Ninguno me llega a los salones Sobra a veces, sí Uhhh Sí, él ya sabe dónde Sobremente Sí Yo después voy a hacer... O si no me voy con FUTU DEL CHAMPAÑO Que es 0 DROADBITCH Que también juegan canciones Nooo, esa era paolo Esa era paolo Uhhh Ese, ese es aliado, eh Ese es aliado, eh Ese es pobre Ese es pobre Me vuelo loco, Melo, me vuelo loco Y tenía una banda de gente Ehhhh Uhhh Es lo que va, no importa Que amigo, te estás rompiendo Que hoy, 8 personas Pobre chico Eh, somos 20 Bueno, ahora No, somos 6.000, boludo Sí, pero... Pero... Decirle que cuando estuviste En la final de... 1 hora y 10 minutos, boludo Habían como 60 personas Mal... Bueno... No, pero... Se fijan en... Se fijan en... Se fijan en las malas, boludo Se fijan en las malas Se fijan en las malas Ella no sabe que... Que está hablando con... Que transmitió la final de... De mundial ¿Cuántos éramos? 350? Pará, pará, pará ¿Quién es ese que dice? Que es el trito 1 hora y media ¿Quién es ese? No sé quién es, pero... Escuchame una cosa Ese... Es el que más te chupa el culo Ese... ¡Eso! ¡Qué gato! ¡Eso! ¡Qué gato! ¡Qué gato! La ligó, la ligó ¡Eso! ¡Qué gato! Se está poniendo... Se está poniendo tenso el forward ¿No? La ligó Lea Le re agardía la ligó Igual no dijo ni buena mentira ¿Eh? Leaán, destrué la verdad No, no Encima que tira a ella No... Leaán, destrué la verdad Qué rico chupar de la ligó Yo que vos Sabes prácticamente del disco Uhhh Uhhh Te arruino Lea, chata Retirate Te dijo que sos un ex jugador, amigo Retirate No sé si es jugador, pero... Bueno, chicos Ya que estamos acá todos Estamos a levantar a Elo Muy importante Se viene el Mini Becker Nooo 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 ¿Eh? ¿Que se viene? ¿Que se viene? ¡Que se viene! 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 Para el azul Ya tengo un futuro admin de Hudson ¡Para el azul! ¡Para el azul! El azul de cero, el azul de станcia ¿Al el azul del otro? El color de cero ¿Quién va a ser el tercero? ¡Un Humbertito! eh igual esta fue la bomba un moratita ni yo sabia que se venia si porque no me viene pero para es mio o es de morata es mio o es de morata para boludo no te acaso te cargo no me viene eso es igual a con esos temas no se juega voy a tener que sacar la calculadora que bueno voy a tener que ser asi hace dos meses lo voy a tener que mantener mirá que no paga mucho laxbol que no ahora pongo inscripciones en su equipo dos luca por equipo vamos a tener que juntarnos a maquita para no tardar hoy un paquete de tanielo de por mes acá ninguno es padre no no amigos de pedo de pedo sabemos como he enchufado la vamos a poner ninguno la lava el plato que paso? como? bueno igual de todo se arranca no? epa y bueno becken lo quiero hacer padre asi que bueno becken no esta semana te mando el test de embarazo posible le da positiu y decile que es morata cortala pipo parala cortala pipo bueno muchachos si desaparezco es una manera 우리는 si desaparezco fui de la polonia Do es porque desaparezco de Rap sleeping en mi vida y te va por cigarros duro Che, amigo, si entra un Lewandowski al Discord y es administrador de repente, sepan que no es más beckin Tizzy, te deja la cámara puesta, boludo Tizzy, amigo, apaga la cámara, amigo Apaga la cámara, tizzy No, decime que no es Tizzy, de verdad, boludo, me muero Tizzy, bro No, eso no es Tizzy Tizzy, es una bomba no, no twist, era Kante la Kante está derribiendo es mi Kati GOL DE MESSI ah no, le hicieron mola a Messi pero no me va a emocionar flaco no lo está viendo ni Messi me encanta lo que dice GOL DE MESS ah no le hicieron mola a Messi te lo confundí como te lo confundí bueno entonces se viene incorporación al staff y bueno se va a tener que venir Beckencito su reservo eh Becken como se llamaba a tu soquinita ese que le estaba enseñando no como que que quien dice sobrinito dice hijo no reconoce yo bien remembering no, obss no, habla le llevo positivo verdad cugo se desenpareció Becken se fue bie peripheral beckcon tuve muy buen chiste era chiste no? no etc, se campuses Estoy en serio, boludo. Sí, sí. Le apagé la cámara, DC, le apagé la cámara. Ah, pará, el corden, el corden stream. Corden stream que es triste ya. Ah, ¿qué haces? Pará, pará, ¿qué? Lo he dado de la barba. ¿Pero es verdad? Bacon la puso, se acabó el Midbox Valero. Papá. Se acabó lo que sea, muchachos. Tienen muy buenos jugadores. El mío puso. Ese... Bueno, no creo que sea suyo, pero va. Lo anularon, boludo. Lo hicieron una mes y mal ahí. ¡Socorre, chorro, amigo! Es la mafia, es la mafia, es la mafia. No, pará, boludo. Pero igual es bien anulado. Mirá, boludo. Minuto 100. Adicionó 7. Pará un poco. ¿Hasta dónde quieres jugar? El famoso hasta cuando gane boca. Hasta que gane loot. Hasta que gane loot. Hasta que gane loot. Lo vas a final. 70 minutos hasta que gane loot. Y pensar que le hizo 4 gol a los beijeros que no lo conocen ni el perro, boludo. Pará, boludo. Cuando le puso... Cuando la puso le dijo... Ah, este tipo tiene que tener un piquito del humor. Yo, blanco. ¿Quién? Yo. ¿Te llamaste a vos? Si, po. Creo que eso es re 2002, boludo. Eh. Amigo, como, como, como... La camiseta que va a cambiar Messi ahora, boludo. Mirá, mirá, mirá. Vino 1 y ya le pidió la camiseta. ¿Ve que es el dueño del club? Si. Es el que lo fundó, boludo. Por la mierda. ¿Vos está los fundos? No, amigo. Cada jugador, cada jugador que... 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 Porque... Jugador no sé qué cosa de la MLS. Porque hay 3 jugadores de un equipo que pueden ser jugador... Eh... Que puede ser los de... Históricos. Franquicia. Si, si, si. ¿Ese es Franquicia? No, 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 no. No, 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 no. 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 Porque son estrellas. Claro. Está bueno eso. Cada jugador franquicia cuando se retira tiene una opción de crear un club en el MLS. No, no todos, no todos. No todos, no todos. Igual prácticamente en un trato de... ¿Quiere que pisa una cámara? Ya, digo... El trato de porqué el hito de Miami existe. Fue cuando Beckham se fue a Los Angeles a la ETC. Estuvo en el contrato Amorá, amorá Dejame escucharlo ¿Quién es el juega franquicia de Insta? Es de acá ¿Quién es el juega franquicia de Insta?